¡El lunes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Impacto climático Tornados, vientos y calor extremo amenazan tanto a México como a Estados Unidos Hablemos sobre el clima en Estados Unidos este fin de semana Resulta que algunas tormentas bastante fuertes han estado pasando por el centro del país y han sido serias, pues ya han causado tornados y lamentablemente han dejado a 19 personas fallecidas y muchas más heridas Por lo anterior, es crucial que estén atentos a las condiciones climáticas pues podrían ponerse peligrosas y no solo por esos rumbos, sino también en México Parece que estas tormentas no están jugando En Estados Unidos hay probabilidades de que sigan formándose tornados algunos tan grandes como para hacer que el granizo sea del tamaño de una pelota de béisbol como ocurrió este fin de semana Imagínense eso, además se esperan vientos muy fuertes de hasta 136 kilómetros por hora Y en México te compartimos que habrá una especie de sistema de baja presión extendido en el noroeste del país sumando a una corriente de vientos en altura y una buena dosis de humedad que viene directo del Golfo de México El resultado? Lluvias y tormentas eléctricas En algunas áreas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se podrán ver vientos fuertes que levanten polvo y hasta la formación de tornados Sí, suena serio, pero mantengamos la calma y estemos preparados para cualquier eventualidad Por otro lado, donde continuarán las condiciones de calor intenso y con temperaturas que podrían exceder los 45 grados serán en múltiples estados de México como en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, San Luis Potosí, al norte de Hidalgo, Morilos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán Y quienes podrían estar un poco debajo de los 45 grados pero no menos de los 40, de acuerdo con información meteorológica a nivel mundial será Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Guanajuato, el norte de Querétaro el norte y suroeste de Puebla y Quintana Roo Mientras que se prevén temperaturas de entre 35 y 40 grados en Nuevos Calientes y al suroeste del Estado de México y de entre 30 y 35 grados en Tlaxcala y Ciudad de México ¿Qué opinas? ¿Podremos estar mejor preparados para enfrentar las condiciones climáticas extremas que están afectando tanto a Estados Unidos como a México?